Es una fecha muy especial para todo Peñarol. El 7 de noviembre de 1922 se fundó el Club Atlético Peñarol. Luego de la inquietud de un grupo de gente que estaba vinculado al viejo Club Nacional, hoy Urquiza, sí, ahí cerca de la vieja terminal, y en la casa de Antonio Restelli, de Santa Fe, entre Alvarado y Avellaneda, se firma el acta fundacional. Silvano Aristides Hernández fue el primer presidente y fue Francisco Silván quien impulsó el nombre de Peñarol por sobrehospital Unión y River, propuestos por otros integrantes de dicha reunión. Y Rodolfo Golfieri, por último, tuvo la idea de ponerle azul y blanco con rayas verticales los colores de la camiseta, hoy reconocida por todo el mundo, como la clásica Mil Rayitas. Las actividades sociales predominaron los primeros años, hasta que llegó la incorporación a la Liga de Fútbol del primer campeonato en 1927. Peñarol tuvo dos canchas de fútbol, siempre por la zona del hospital y como sus dirigentes eran muy arriesgados, hoy se los conoce como locos, se autodenominan locos, vendieron las sedes más pequeñas que tenían y se alzaron con el local de Garay 2524, donde funciona hoy Peñarol. La piedra fundamental se colocó en 1946. Y llegó el turno del básquet, sobre finales de los 40. Precisamente en el 49, el impulso de Juan García fue fundamental y se ganó el primer torneo, de mujeres en este caso. El de primera llegó en el 62, con aquel equipo de Urcioli, Gerometa, Pollich, entre otros. Después llegaron los intentos para alcanzar lo máximo. Con regionales, extranjeros para todos los gustos, siempre se le recordará la araña Holloway, entre muchos otros, de los buenos que pasaron por Peñarol. Y la llegada a la Liga Nacional de la mano de Roberto Tálvarez. Los intentos por ascender, el logro conquistado finalmente, el estadio Superdomo y aquellas noches, inolvidables. El título del 94 en general pico La Pampa, el primero de Liga Nacional. Toda una epopeya, con un Víctor Ochoa que también mucho hizo para aquel entonces. Después, los tiempos de vacas flacas, con pelea de descenso incluido, juicios, embargos, la llegada de una nueva conducción para encontrarnos en lo que todos conocemos hoy. Un Peñarol tricampeón, un Peñarol con obras y remodelaciones. Peñarol ejemplos de esfuerzo, Peñarol marca de la ciudad, Peñarol club de barrio y de locos. Peñarol, feliz aniversario Peñarol.